Música Ya llegué, preciosa muñequita vamos a bailar Bailando caderas no te voy a engañar Siéntate a que bailar, quito por suspirar Bantando las caderas, tocaré Calderas sin parar, moviendo lo mismo Caliente Calderas sin parar, moviendo lo maldán De frente Calderas sin parar, moviendo lo cuerpo De frente Calderas sin parar, yo quiero que lo baile La gente Oye, coño Ya me hace Música 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 Vamos a bailar Música 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 Música